Nosotros apoyamos, y de hecho son nuestros aliados en el Solidario de la Televisión, aliados del pueblo de Venezuela, nuestros hermanos de la Arquidiócesis de Caracas, que a través de los medios digitales y a través de su alianza con el Solidario de la Televisión, hacen de la información religiosa una pauta importantísima, de esas que dices, incaíble, de todos los días. Y toda la experiencia a través de esta pianificación del doctor José Gregorio Hernández, no hacen más, sino resaltar los valores cristianos del pueblo de Venezuela, vividos de una manera tan especial a través de figuras como la del doctor José Gregorio Hernández. Quizás algo lejano en el tiempo, pero presente también en la vida presente de los venezolanos.